Hola amigos, creed en Dios y creed también en mí. Son palabras de Jesús en el Evangelio de hoy que está tomado de San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estoy también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús se presenta hoy como camino, verdad y vida. Es camino porque quien sigue sus huellas y se adentra en sus sentimientos, descubre la verdadera calidad de vida. Descubre lo que es la vida buena, una vida en plenitud. Igual que Él pasó por el mundo haciendo el bien y ayudando a todos, sus discípulos estamos llamados a imitar sus actitudes y sus buenos sentimientos. Jesús es la verdad porque nos enseña a ser hombres verdaderos. Cierto que ha habido innumerables pensadores y maestros que han buscado la verdad. Pero nadie ha hablado con la autoridad de Jesús. Porque sólo Él encarnó en su existencia lo que proclamó con sus palabras. Que el amor es la base de una existencia bien lograda. Un amor hasta la cruz. Y Jesucristo es la vida. En el lenguaje de San Juan la vida se identifica con el amor. Por eso dice en su primera carta, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. Y el que no ama permanece en la muerte. Amor y vida buena son dos realidades inseparables. Pues el amor es fuente de paz y de alegría. Y hoy no te voy a decir te espero el lunes, sino que aprovecho esta ocasión para despedirme de todos vosotros, queridos seguidores de Dios Existe V. A partir de mañana será Emilio, un joven sacerdote de Torremolinos que se especializó en la Sagrada Escritura, el que os reparta el pan de la Palabra de Dios. Ese pan que he deseado repartiros a lo largo de tres años. Gracias amigos. Nos vemos en cualquier momento.